Sin fin Quítate de mi vista artista Aquí hay equivalencia Si eres un haci o católico Entenderás mi rap porque no escondes Ciencia pertenece a la historia Sin hipótesis Tengo honor que defender Y de paso quiero ser feliz Esos giros trasticos que da el destino Me trajeron aquí Ahora quiero cumplir mis sueños Al escribir los días grises Solo son imaginación Soy la voz El solo un clon Doy mucho más allá de tu imaginación Hoy estoy solo Haciendo una creación Lo que doy es de mi jurisdicción Decidí tomar una decisión De una canción que hable de mi en mi pequeño reino Para evitar cualquier clon Para evitar cualquier clon Copia, copia Amplia tu imaginación Puede ser la voz Pero yo tomo la decisión Mis letras y yo vamos paso a paso En cada verso En si habla y tu tomate un vaso de agua Mientras el universo me narra Un apocalipsis Una guerra Sé que se aterra Que se acabe el tiempo Si brindes mi firma en el Fírmame Las consecuencias de este final Los dejarás sin aliento Pídete de ti Pendiente estás A-X Criticas al espejo Y tú eres mi reflejo Estoy paseando lojos Con un solo consejo Mi rima está aquí Como sin tarima Soy bueno Como sin auto Tú Yo sueño Soy bueno Como sin auto Tú Yo sueño 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 Yo sueño